En homenaje al Día Nacional de las Personas con Capacidades Diferentes, se organizan diversas actividades. 6 de octubre, Feria de la Salud Integral. 13 de octubre, Acto Principal en Homenaje al Día Nacional de las Personas con Capacidad Diferente. En el Salón del Mercado Central, a partir de las 9 de la mañana. Del 16 al 21 de octubre, Campaña de Salud Visual, a cargo de la Óptica Baptista. 26 de octubre, Campaña de Salud Auditiva. Ambas actividades en la segunda planta del Mercado Central, en horarios de oficina. Una discapacidad no es una tragedia, es un inconveniente. Gobierno Autónomo Municipal. Porque construir Yacuiba es una obra de todos.